Bueno, muy buenas tardes. Muy cortito porque aquí venimos a escuchar a estos compañeros que vienen hoy a hablar. Simplemente trasladaros el agradecimiento del pueblo de Nerva porque estáis aquí, porque hayáis tenido la diferencia de compartir esta tarde con nosotros. Para nosotros es un placer recibiros. Ya me ha dicho Pepe que ha estado otra vez aquí en otras actuaciones. Y espero venir más ferias. Y bueno, trasladaros el agradecimiento, deciros que esta tierra, como os habrá trasladado Sergio, es una tierra muy acogedora, que estamos encantados que estéis aquí y que estáis en vuestra casa. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muy bien. Bueno, qué deciros. Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Gracias. 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 Nerva. Gracias. 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 Y además. he visto hace hace cuestión de unos meses tres cuatro meses una noticia bastante desagradable ¿no? Que de las minas habían echado a mucha gente porque por problemas de drogas que estaban dando el doping que le hacen. Estaban dando la mayoría positivo y habían tenido que echar a 10 o 15 chavales de golpe de las minas ¿no? Yo a priori creo que todo eso son excusas del por qué se toma droga, ¿vale? Creo que las drogas se toman porque existen, en primer lugar, ¿vale? Y sobre todo por esa asociación tan directísima que tenemos de la diversión y el alcohol, la diversión y las drogas, ¿vale? Creo que yo que tengo 50 años, aunque no lo aparento, ¿no? La verdad. Mira que te tiro, que tú tienes silla de ruedas, ¿vale? Yo tengo 50 años y yo recuerdo hace 40 años, teniendo yo 10 añitos, como los bautizos, las comuniones, las bodas, eran todas mucho más laicas ahora, ¿no? Era una boda, sí, era todavía un poquito más lío, pero un bautizo y una comunión era un chocolate con churro por la mañana, ¿vale? Y vas a la misa, después de la misa un chocolate con churro y para casa todo el mundo, ¿no? O los cumpleaños, ¿no? Y sin embargo, hoy en día, hoy en día, ese bautizo es igual que una boda, esa comunión es igual que una boda, ahora que viene la fecha de comuniones, ¿vale? Y además es muy curioso porque lo primero que contratamos en una comunión o en un bautizo o no sé qué es la barra libre, ¿vale? Yo recuerdo un amigo mío, un amigo mío que yo le hice los números, ¿vale? Y le dije, vamos a ver, un cumpleaños de un niño con 8 o 10 años, ¿vale? Tú invitas a 20 niños, ¿no? 15 o 20 compañeros del chiquillo, ¿vale? Si tú haces las cuentas y tú dices, ¿cuánto vale dos paquetes de pan bimbo? No sé, yo que hace tiempo no hago la compra, ¿verdad? 10 euros. ¿Cuánto vale un medio kilo de salchichón? 8 euros. ¿Cuánto vale medio kilo de no sé qué? Total que con 150 euros hace un pedazo de cumpleaños de la leche, ¿vale? Y además, dice uno, pues te gastas 150 euros más y contratas un mago, ¿vale? Y con 50 euros más contratas un hecho paquetes de los niños. Total, completo salía hasta de 150 euros, ¿vale? Nos gastamos seis veces más, pero no pensamos en los niños, nos lo gastamos en la barra libre. Eso es curiosísimo. Es curioso como cuando tú vas a pedir un presupuesto para una boda, la barra libre te la cobran por hora. Debería hacer por copa, ¿no? Por cubata, ¿no? Por esto, ¿no? O no. Te la cobran por hora, es más rentable por hora. ¿Por qué? Porque siempre hay siete que se van a beber o que no beban los otros 60, ¿vale? Con lo cual, esa asociación tan directa, ¿vale? Es donde de verdad podíamos hacer la prevención de drogas. Con lo cual, yo la prevención de drogas no la haría ni en los colegios ni con niños pequeños. La haría con los mayores. Y empezaría por cada uno que sea honesto consigo mismo y diga, bueno, pues vamos a ver. ¿Yo una bárbacoa cago en mi casa, soy capaz de hacerla sin alcohol? No. ¿Yo voy a la romería de mi pueblo, soy capaz de comprar dos cajas coja colas? No. ¿A las fiestas del pueblo, a las ferias, a cada uno, a cada pueblo, como se llame, ¿no? ¿Vale? Si partimos de esa base de que todos no somos capaces de hacer nada sin alcohol, ¿cómo queremos que nuestros hijos no vayan a un botellón? ¿Cómo queremos que nuestros hijos, para divertirse, no tengan la necesidad de tomarse dos copas o de tomarse una raya o fumarse dos polvos? ¿Vale? Es ahí donde la prevención debe de poner el 100% del conocimiento de la responsabilidad y de la honestidad del ser humano. ¿Vale? A mí no me vale la gente que viene criticando a los jóvenes. Porque además no estoy nada de acuerdo. No estoy de acuerdo. Tú vas a una discoteca y de 500 chavales no están los 500 tirados por el suelo, ¿eh? Hay dos con coma etílico, otros cuatro fumando polvos y otros 20 tomando cocaína en el cuarto baño y otros 10 tomando pastillas y todas las drogas que hay ahora modernas. ¿Vale? Hay 400 tíos que no tienen problema. ¿Por qué estamos tirando a los jóvenes por tierra? ¿Por qué? ¿Vale? Hoy en día hay como una nueva hornada de jóvenes con el deporte, ¿verdad? Hoy te vas a andar por el campo y te ves a chavales corriendo, a gente corriendo, a gente haciendo deporte. O sea, que hoy en día la gente tiende a cuidarse y tiende a hacer las cosas bien. Pero nos centramos solo en criticar a los jóvenes con los botellones. Y yo no estoy para nada de acuerdo. ¿Vale? Repito, creo que debemos de ser todos más honestos y ver si somos capaces de divertirnos sin la necesidad de alcohol, sin la necesidad de tomar drogas. Después, a partir de ahí, entramos en otro tema un poquito más escabroso, ¿no? Como también el ser humano mismo, como el mismo ser humano, es capaz de separar las drogas. Dependiendo de las modas que haya, ¿vale? Los porros no es nada. Ya los porros para la sociedad no es nada. Al que fumar porro no pasa nada. ¿Vale? No os imagináis la cantidad de chavales que nos llegan con 16 años con una agresividad enorme, con unos brotes psicóticos enormes, ¿vale? A los centros de drogas. Es increíble. ¿Vale? La droga cada vez es más química, con lo cual cada vez hace más daño al cerebro. Pero el ser humano sigue sabiendo de todo y seguimos. Como sabemos de todo, le damos la importancia que tiene a cada cosa. ¿Vale? El alcohol es una droga muy social, muy del día a día, ¿no? ¿Vale? Ahí no hay... Ahí no hay... A mí me da miedo hasta discutir con la gente, ¿sabes? Porque la gente viene y dice, Quillo, tómate una copita. No, mira, yo no bebo. Quillo, tómate una copa nada más. Quillo, no bebo, yo soy drogadicto. Quillo, no seas bruto, hombre. Una copa. Quillo, copón, que no te bebo, hostia. Déjame tranquilo, bebétela tú. ¿Vale? Es cuestión de entender que el alcohol es la madre de todas las drogas. No hay ni un solo drogadicto, ni uno solo, que no haya probado el alcohol al principio. Las primeras ingestas son siempre de alcohol. Después tú puedes desarrollar la enfermedad a los 5 años, a los 10 años, a los 3 años, a los 2 años. Puedes tomar más otra sustancia o menos otra. Hoy en día, por ejemplo, el tema de los móviles, ¿verdad?, de las redes sociales. ¿Vale? Como tú... Los móviles cada vez vienen más preparados para que tú estés todo el día aquí enganchado. ¿Vale? Tú te empiezas así, pum, con la luz. ¿Vale? Y ahora, todas las luces que tú estás aquí, a una distancia de este, más o menos así, ¿vale?, ¿dónde dan? A los receptores, al sistema del placer. Con lo cual, ya estamos dándole señales inequívocas al sistema del placer. ¿Vale? Se puede desarrollar la enfermedad por cualquier sustancia. ¿Vale? Pero la adición es una. El cerebro no es la caja del Mercadona, que separa la sustancia. ¿Vale? El cerebro, lo que es... Dicen los que estudian, ¿vale?, que los que somos adictos es una falta de una sustancia que genera el cuerpo. ¿Vale? El cuerpo funciona por drogas, ¿no? Endorfinas, dopamina, toda la leche esta, ¿no? Setoronina. ¿Vale? ¿Eh? Setoronina. ¿Ese quién es? ¿Vale? Todo este tipo de sustancias que las genera el propio cuerpo, ¿no? ¿Vale? Entonces, esas drogas que genera el cuerpo dicen que nosotros los adictos hay una sustancia que no la generamos, natural. Entonces, al tener las primeras ingestas, ¿vale? Al tener las primeras ingestas, hacen ese efecto en el sistema frontal, en el glóbulo central, ¿vale? Donde le manda las órdenes al sistema del placer. Con lo cual, lo que una persona normal siente con dos copas, nosotros necesitamos o más o cambiar de sustancia para buscar ese resultado, ¿vale? Yo, viendo mi trayectoria personal y la después de la de mis chavales, ¿vale? Corroboro lo de esta gente que estudia. ¿Por qué? Porque yo, que nunca he sido bebedor, porque no me gustaba el alcohol, ¿vale? Y porque además tengo a mi padre que es alcohólico, por lo cual he vivido malas sensaciones cuando yo era joven. Pero claro, yo empiezo a cantar y yo veo que todo el mundo bebe y que todo el mundo pasa. Y en el escenario tenía que tomarse una copa. ¡Ah, una copa de vino te pone la voz muy bien! Eso decía. Y al revés, el alcohol te quema las cuerdas vocales. De hecho, hay muchos cantadores que están hechos mixtos, ¿vale? Pero bueno, y yo recuerdo como las primeras ingestas mías sí fueron de alcohol y fueron sobrepasadas. Entonces, yo cogía borrachera como borrico y lo pasaba muy mal. Entonces, conocí la cocaína, ¿vale? Conocí la cocaína y fue mi droga estrella. Fue la droga que me acompañó durante los años que estuve consumiendo. Después provee otras drogas como los porros y a mí los porros... ¿Hay muchos niños chicos o no, no? Sí, ahí sí. ¿Sí? Entonces no me pueden decir burrada, ¿no? Bueno, los voy a camuflar, ¿vale? Yo con 20 años, yo conté a los marismeños. Y claro, los marismeños, yo al lado de ellos era un niño guapito. Ellos eran las momias de Tutancamón. Tenían ya 50 años, los peluquines, ¿sabes? Uy, esto lo está grabando, ¿no? Como vea esto, Juanini me va a matar. Entonces, aparte, le ponen un pitillo, como si me hubieran llamado al móvil. ¿Vale? Y total, yo llegué a Madrid y claro, pues yo me ligué a una chavala impresionante. ¿Vale? Y cuando me fui, pues ya terminé de cantar a las 4 de la mañana. Nos fuimos y la chavala me dijo, ¿qué quieres? Que yo fumo porro. Y yo, ah, pues vale. Y total, yo estaba harto de cocaína, ¿qué me iba a hacer mis porros? Y me fumé el porro y me quedé dormido, me quedé frito, me quedé amamonado perdido, me quedé... Me estentó muy malamente, ¿sabes? Desde entonces no fumé más porros. Yo, todo, he perdido a las chavalas estas. Me formé un lío el porro de los cojones que no vean. ¿Sabes? Y yo no fumé más porros. ¿Vale? Total, que eso. Entonces cogí mi droga estrella, que era la cocaína. Y ahora ya con las drogas probé también las drogas de diseño. Igual me sentaba más, yo veía cocodrilo, yo decía, esto no es normal. Pero yo con la cocaína, yo me tomo dos rayas, yo para subirme al escenario, es perfecto. En vez de marismenio me creo que soy Elvis Presley. Y yo, claro, esto para mí es perfecto. ¿Vale? Claro, yo tomaba para divertirme. Yo tomaba para, bueno, pues esa timidez que yo tenía, cierta timidez, pues me la quitaba. Me la... ¿Vale? Yo me sentía distinto, ¿no? Entonces yo dije, esto es lo mío. Esto sin pasarse es lo mío. ¿Vale? ¿En qué raya me hizo a mí el cerebro plin para hacerme drogadicto? Pues no lo sé. Si yo no llego a saber, no me la tomo. Porque igual que tomaba para divertirme, o para quitarme la timidez, o para lo que fuera, lo que hizo en mí la droga fue todo lo contrario. Lo que hizo fue hacerme un esclavo, necesitar mucha droga, con lo cual yo no había dinero que soportara lo que yo consumía, con lo cual tenía que robar, tenía que buscarme la vida como pudiera para tomar droga, ¿vale? Como consecuencia, pues lo fui perdiendo todo, fui perdiendo la ilusión de subirme a un escenario. Yo me vi en Madrid con 24 años, siendo artista, siendo una figura. Pues los marimeños eran muy feos, la verdad. Eran muy feos los peluquines, ¿eh? Todo también los pipi, ¿vale? Pero eran los número uno. Los marimeños han sido el mejor grupo que ha dado este país, con muchas diferencias. Y llegábamos a Madrid y éramos dioses, ¿vale? Dioses hasta tal punto que la reunión mía en Madrid, pues era Paco de Lucía, era Camarón, era... Pues todos los artistas de la época, Alejandro Sanz, Rocio Jurado, La Pantoja, todos los que... los genios, porque los marimeños eran artistas de los artistas y todos los artistas venían a vernos cantar, ¿vale? Yo conseguí todas mis metas que llevaba estudiando. Mientras mis amigos jugaban a la pelota, yo estaba escuchando cante. Cuando mis amigos estaban trabajando, ganando dinero y estando por ahí, yo estaba estudiando y con un coche, haciendo kilómetros para ir a cantar, para ir a... ¿Vale? La vida del artista, aunque se vea muy bonita, no es tan bonita. Te quita mucho de tu familia, haces muchas horas fuera, muchos kilómetros, mucho riesgo, mucho... Tienes muchas y muchas horas de dedicación a la música, dedicado a estar muy centrado para poder subir a un escenario, ¿vale? Bueno, pues todo eso, a mí, la droga un día, yo no sé por qué, de tomarme esas dos rayitas que yo me tomaba, empezó a hacerme el efecto contrario y yo ya para subirme a un escenario necesitaba tomarme una raya. Ya no era capaz de cantar sin tomarme una raya. Entonces, yo ya empecé a sentir que yo no valía nada y tener la conciencia sucia, esos dos minutitos que todos tenemos antes de dormir, eso no se lo deseo ya a nadie. ¿Vale? Cuando tú te acuestas después de tres días deambulando, porque yo ya no te lo pasaba bien, ya eras deambulando, prostituyéndote, haciendo mil locuras, ¿vale? Haciendo mil locuras, llegar a casa y acostarte y decir qué cojones estoy haciendo con mi vida. He conseguido lo que yo quería y en lo más alto de mi carrera, porque para colmo, con mi lío con Carmen Ordoña y todo eso, pues hizo que toda la prensa de este país estuviera detrás mía. Yo le daba un empujón a un tío, iba a la tele, lo contaba y ganaba cuatro o cinco millones de pesetas hace veintiún años de eso. O sea, era una pasta. ¿Vale? Pues todo eso la cocaína me lo estaba nublando. Todo eso la cocaína me lo destrozó. Hasta tal punto yo no llevo reloj, no me he puesto un reloj en mi vida. Nunca, siempre he sido un salvaje, la verdad. Siempre he sido muy, vivía a mi manera y de, muy bohemio y muy majarón. Y, hasta tal punto destruirme un escenario y preguntar la hora seis veces para bajarme del escenario porque no podía aguantar una hora y media sin consumir nada. ¿Vale? Todo ese desastre de vida, cargarte esa vida tan bonita, esa historia tan bonita de superación de un niño que sale con 18 años de Huelva y se va a Madrid a vivir. Encuentro una pareja fantástica que era mi novia, la que era mi novia que hoy en día es mi mujer. ¿Vale? encontrar una pareja perfecta, hacer una vida, crear una familia, todo eso se me había desvanecido, se me había ido a tomar por culo. Y, además, con lo peor de todo, lo peor de todo es que cada vez me sentía más mierda. O sea, cada vez me valoraba menos, cada vez me quería menos y cada vez deseaba más que en un viaje de estos míos de la carretera o tuviera un accidente y me muriera y a tomar por culo porque, además de matarme yo, estaba matando a mi madre, estaba matando a mi pareja, estaba matando a mi padre, estaba matando a mis hermanos, estaba matando a todo el que estaba alrededor mía. es una de las cosas malas que tiene esta enfermedad. Bueno, pues todo ese transcurso se corrobora con los que estudian que dicen que es un problema físico, un problema, una enfermedad mental, una enfermedad neuronal, ¿vale? Porque te va acabando con tus neuronas a nivel emocional, va acabando con tu sentimiento, con todo lo que tú creas, ¿vale? Pero está esa parte física del cerebro, ¿vale? La cual tú no controlas, tú no eres capaz de decir no, tú no eres capaz de cambiar de amistades, tú no eres capaz de... ¿vale? Con lo cual, los que estudian con la vivencia que hemos tenido nosotros y ahora ellos contarán su historia y después al final compararemos las tres para que veáis que somos los tres iguales, uno más guapo que otro. Gracias. ¿Vale? Al final, esta gente que estudian lleva razón. Esto es una enfermedad que se desarrolla a través del consumo de sustancias, pero que tiene una parte genética, que tiene otra parte social y, por supuesto, por lógica, tiene una parte conductual que es a medida que tú vas tomando droga pues empiezan las mentiras, empiezan los desórdenes, empiezan todo lo que conlleva la droga, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, al final, esto aparece detrás del consumo que yo quería separarlo porque no todo el mundo es drogadicto, ¿vale? Pero sí, a través del consumo, aparece la enfermedad de adicción. ¿Vale? Al final, para que lo entendáis, yo soy muy bruto a hablar, lo estáis comprobando, ¿no? Que soy muy bruto, que yo no soy médico, yo no soy drogadicto, ¿vale? Al final, la diferencia entre ustedes que sois normales y nosotros que somos drogadictos es que ustedes tenéis frenos y nosotros no. Que tú te puedes tomar dos copas y yo no. Que tú te puedes tomar lo que te tome que mañana llevas tu vida normal, tu trabajo, tu responsabilidad y nosotros no. Nosotros para sentir esa responsabilidad tenemos que volver a consumir otra vez. Para volver a tener, tenemos que volver a consumir. Y además, cada día que pasa, cada vez va multiplicando el consumo, ¿vale? Y las desgracias que van pasando alrededor. ¿Vale? Entonces, por eso yo quería diferenciar, ¿vale? El consumo de drogas, el consumo de sustancias con la enfermedad de adicción. Todo el que consuma drogas puede desarrollar la enfermedad, por supuesto. Yo pongo otro ejemplo de los brutos míos, ¿vale? Es la diabetes, ¿vale? ¿Por qué se desarrolla la diabetes? Por una falta de algo que tiene el cuerpo, ¿no? ¿Pero quién la marca? Te lo dicen desde chicos, toma, no comas esto, esto y esto, porque si no eres diabético. No, ¿verdad? Todos comemos normal y llega un día que unos son diabéticos y otros no, ¿vale? Pues, a mí un donut no me va a matar. A un diabético, sí. Un diabético, como le cogen un pico de azúcar y se come un donut, la puede formar, ¿eh? La puede liar, ¿vale? Una raya, una copa, un porro, una pastilla, un... ¿a quién le puede, a quién puede matar? ¿A las personas normales? No, matarlos, a los drogadictos. Por eso nosotros tenemos que entender que no podemos tomar nunca más ninguna sustancia tóxica, ¿vale? Contigo en eso, vuelvo un poquito a la parte de la prevención, ¿vale? Con el permiso de ustedes, que yo es que, como se hable tanto, tengo la boca como un zapato. Salud, ¿eh? Volviendo otra vez, ¿vale? Yo quiero que, como prevención de drogas, veáis un poco que, además de jugarte a una ruleta rusa, el que pueda desarrollar una enfermedad, que es la adicción, las consecuencias de las drogas son mucho más allá de las que todos vemos y de las que todos valoramos. ¿Una persona que se toma dos copas debe de conducir? Qué gente más buena, ¿eh? ¿A que no, verdad? No tiene, pierde la previsión, pierde, ¿no? Muchas cosas para que no conduzca, ¿verdad? ¿Quién no ha conducido de aquí con dos copas? Tú, bueno, no tiene cose, ¿será, no? ¿Será porque no tiene cose, ¿no? No tiene, no tiene. Claro. ¿Y la bicicleta? ¿La ha cogido con dos copas? Ya, a ver. ¿Vale? 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 Al final, al final, para que entendáis después, para que después podáis, podáis entender, ¿vale? Para que podáis entendernos a nosotros, ¿vale? Debéis de entender esto primero. Una persona que se toma dos copas y es capaz de coger un coche es una persona que pierde la capacidad de ver la realidad del momento. Es una persona que pierde capacidad de responsabilidad. Es una persona que pierde los valores mínimos, ¿vale? para compartir la vida con los demás. Tú coges un coche con dos copas y te puedes matar en la carretera. ¿Vale? Pero es que lo peor es que puedes matar a uno que no tiene culpa de nada. Que hay muchos accidentes, ¿eh? Y en estas carreteras de por aquí tenemos muchos accidentes, ¿eh? ¿Vale? Que la carretera es muy estrecha, es que no sé qué. Si tú vas 80, no te pasa nada, Pero para los 80 hay que estar muy bien de aquí. Y para estar bien de aquí, lo primero que hay que hacer es no tomar nada de droga. O si tomas droga, no cojas el coche. ¿Vale? Pero, a donde yo voy, es que quiero que veáis que una persona normal, cualquiera de ustedes, ¿vale? Con dos copas, con tres copas, pierde esa capacidad de responsabilidad. ¿Vale? Si es con sustancias como la cocaína, heroína, hachí, las drogas de diseño o los fármacos, ve multiplicando. Alcohol y cocaína, pues, multiplícalo por 10. Alcohol y porro, multiplícalo por 5. ¿Vale? Cada uno, cada sustancia te genera un efecto en el cuerpo. ¿Vale? Y en el cerebro. ¿Vale? Pues tú, si vas multiplicando, tú ahora ves los actos que tú eres capaz de hacer aún sin tener problemas con las drogas. ¿Vale? ¿Cuántas veces nos vamos a la feria de de la cena? Me tomo dos copas, el que fume porro, el que fume porro, el que tome cocaína. Porque, claro, nosotros, hay gente que se asusta de ¡ay, droga! Pero nosotros no. Nosotros hemos tomado, nos lo hemos tomado todo. Nos lo hemos bebido todo, nos lo hemos fumado todo, nos lo hemos... Nosotros nadie nos puede hablar de drogas porque las conocemos todas. ¿Vale? Pero una persona normal que se va a ir a la feria de la cena o a Río Tinto o a donde sea y se toma cuatro copas, ¿vale? Y se viene para acá en coche. Esa persona es una irresponsable total. ¿Vale? Bueno, pues eso cualquier ser humano lo hace. Con lo cual, en vez de juzgar al ser humano, lo que tenemos que ver es el efecto que hace la droga. Que la droga no solo es estoy a gustito. Que la droga es me quitan la responsabilidad, me quitan el compromiso y me quitan la realidad. Y me quitan el ver el peligro, me quitan muchas cosas. ¿Vale? Otro ejemplo tonto. ¿Vale? Nos vamos, ¿cómo es tu nombre? Nos vamos con Elvira a la feria. ¿Vale? Y Elvira se toma seis copitas. ¿Vale? Se pone graciosa. Y yo, elvira, ponte ahí, te voy a cantar una sevillana, subete a la mesa a bailar. Con seis copitas, Elvira se sube a la mesa a bailar. ¿Vale? Pero Elvira no ha visto si la mesa tiene las cuatro patas fuertes para aguantar Elvira. Con lo cual, el alcohol sigue anulando la percepción del riesgo. ¿Vale? Y Elvira no pasa nada hasta que pasa. Si se cae de la mesa y se da un mal golpe, Elvira se queda para echarle azucita a los polvorones. ¿Vale? En el mejor de los casos. ¿Vale? De eso sabemos algo también, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Con lo cual, cuando, yo recuerdo hace veinte años cuando el gobierno sacó un anuncio de prevención de drogas que era un gusanito, ¿no? Un tío metiendo un gusanito por la nariz, ¿verdad? A mí con todo mi respeto, ¿vale? Me parece una estupidez muy grande y además me parece que muchas veces muchas veces se gasta una fortuna en cosas que no están ni pensadas ni tienen conocimiento de la verdad. ¿Vale? Porque yo que era en aquella época, yo consumía, pues yo ya de broma decía me voy, ¿dónde vas? Tomadme un gusanito. ¿Vale? O sea, los drogadictos de eso nos reímos y a la persona normal eso le daba asco. Con lo cual, ¿para quién era ese anuncio? Para nadie. Eso costó miles y miles de millones de euros. ¿Vale? Sin embargo, te ponen eso y ahora te sacan en un telediario que el consumo de cannabis es bueno para los enfermos terminales de cáncer. ¿Vale? Entonces, yo le pregunto, yo que soy drogadicto, le pregunto a los estamentos oficiales, a la gente que están trabajando en adicciones, ¿no? ¿Usted en quién está pensando cuando se gasta el dinero en publicidad? Porque no tiene ningún sentido que usted me ponga a mí una cosa muy desagradable con un gusanito por la nariz, ¿vale? Y que ahora usted me diga a mí que el fumar porro es bueno para el cáncer. En un telediario, no estamos hablando de un programa de no sé qué, no, un telediario a nivel nacional, ¿vale? ¿Por qué nos mienten? Eso es mentira. Lo que es bueno para un enfermo terminar de cáncer es una sustancia que sale del cannabis, ¿vale? Que es bueno para el enfermo de cáncer. No existe, es ilegal que un médico, tú vienes con el que tiene cáncer terminado y te diga, toma, fúmate tres porros por la mañana y tres porros por la tarde. Eso es mentira. Sin embargo, nos lo venden así en las televisiones, ¿vale? Con lo cual, uniéndolo un poquito todo, ¿vale? Uniéndolo un poquito todo, creo que al final vivimos en una sociedad un poquito hipócrita y un poquito donde no queremos vernos a nosotros mismos sino queremos vernos en los demás. El del gusano lo que lo vio es en mí. El drogadicto este a ver si así le da asco y no se lo toma. Y yo que soy drogadicto y lo que me hace es gracia, ¿vale? Pero sin embargo el del telediario me está haciendo ver que fumar porro es hasta bueno para la salud. Antiguamente los médicos te decían que una copa de vino era buena para el corazón, para la circulación, ¿vale? Vamos a ver usted, es mentira también. El alcohol conlleva a más problemas para el corazón de lo que dicen. De hecho, la mayoría de los alcohólicos tienen unos problemas de corazón y de hígado brutales, ¿vale? Lo que es bueno para el corazón y para la circulación es una sustancia que sale de la uva. Pero los médicos de cabecera te decían que era bueno eso, ¿vale? Y si nos vamos más para atrás con los años las mismas abuelas te decían te ponían los candieres los huevos esos con coñaz y con no sé qué para curarte, ¿sabes? O sea que yo al final llego a una conclusión, ¿vale? Y es que debemos de dejar a los jóvenes tranquilos, que los jóvenes disfruten, que vivir en Nerva no es un pueblo aburrido para nada, que al revés sois unos privilegiados porque tenéis un entorno natural de la hostia, tenéis lo que el mundo entero trabaja todo un año para venirse una semana de vacaciones o aquí o a la playa, o aquí o a la playa. Y nosotros que lo tenemos, que vivimos aquí en la playa, decimos que no tenemos nadie, que por eso tomamos droga, ¿vale? y el mundo entero trabaja todo un año para venirse una semana de vacaciones aquí y tienen que hacer y es más, no es que tengan que hacer, es que alucinan, es que flipan, sobre todo en Huelva, ¿vale? Y nosotros decimos que no, que aquí no tenemos la que hacer, que es mejor irse a drogarse, ¿vale? Porque gano mucho dinero en las minas o porque no sé qué leche, ¿vale? Resultado de lo que yo estoy un poco hablando, ¿vale? Que nos miremos cada uno a nosotros, que la prevención de drogas no está en los políticos, no está en la calle, está en nosotros, está en que mi hijo aprenda a vivir sin la necesidad de consumir, que beba, yo no puedo evitar que mi hijo beba alcohol, no lo puedo evitar, pero mi hijo para divertirse no necesita alcohol porque ha visto durante estos días 19 años que yo me divierto una barbaridad y no bebo alcohol y en mi casa no hay alcohol, en mi casa se toma Coca-Cola cero, que además, por cierto, me voy a pegar otro buchito. ¿Coca-Cola cero y después te como un donut? Nada más que salga de aquí. ¿Has contado por el bocadillo de caballero, si ya? Después, 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 ¿vale? Entonces, eso, a nivel prevención de drogas, señores, tengamos cuidado, de verdad, hagámoslo desde casa, celebrar los cumpleaños sin alcohol, a ver qué pasa, a ver si somos capaces, a ver si lo pasamos igual de bien o no. ¿Somos capaces nosotros, los normales, de ir a hacer un cumpleaños y no tener alcohol? mira si no somos capaces que los iluminados, ¿vale? Pues hay muchos iluminados, ¿conocéis lo del champín? el champín nace, no, es que no lleva alcohol, no lleva alcohol, es sidra, o es no sé qué, ¿vale? para que los niños brinden, ¿por qué? ¿no me puede brindar con agua el niño? ¿no me puede brindar con Coca-Cola? ¿no me puede brindar con Fanta de limón? ¿es malo brindar con Fanta de limón? ¿sabes? Se inventa el champín para que los niños en Navidad tomen champín, porque nosotros tenemos que tomar champán, con lo cual, ¿qué le estoy diciendo yo a mi hijo con 10 años? Que cuando tenga 14 tiene que tomar champán, pues ya es un hombrecito, con lo cual, mirárselo cada uno de ustedes, ¿vale? y hacer la prueba, hacer una barbacoa donde no haya alcohol, donde cuando se olvida, decirme si es verdad o no, cuando uno hace una barbacoa y dice uno, me cago la mano, se me ha olvidado la sal, y yo se me ha olvidado el pan, y yo iba a una barbacoa, se te va a olvidar el pan, copón, se te va a olvidar la sal, y yo para la carne, no era tonto, no, pero se ha olvidado la ginebra para después, no, se ha olvidado el vino, no, se ha olvidado la cerveza, no, se ha olvidado el aceite, la sal, me ha dejado el pan allí, y entonces cuando se le pasa eso, normalmente, el que es drogata, dice yo voy, no preocuparos, yo voy, ahí, a proveerse para escapar, y el drogadicto es el que tarda una hora, y ahora todas las mujeres, y el tonto, ¿dónde está, hombre? Llamar tonto, hombre, que nos vamos a comer la carne, y no tenemos pan, hombre, que los niños tienen que comer, ¿vale? Ahí suelen saltar quién es drogadicto y quién no, ¿vale? Pero después, además, consecuencias también del alcohol y de las drogas, el alcohol es muy machista, tremendamente machista, volvemos a la barbacoa, vamos a tener que hacer una barbacoa esta semana, ¿no? Que me invité, hacemos una barbacoa, ¿vale? Y vamos ocho o diez parejas, con quince o veinte niños, ¿vale? Llegamos, estamos todo el mundo, vengamos a preparar, todo el mundo prepara una cosa, prepara otra, a medida que empiezan las copitas, las cervezas y los líos, empiezan, las mujeres, aquí, y los hombres, allí, eso no es machismo, eso es machismo en mi pueblo, ¿vale? A las tres horas de la barbacoa, los niños, ya están pegando ese pedral, uno subiéndose a un árbol, el otro no sé qué, ¿vale? Y entonces ya empiezan las discusiones, entonces la pareja, y yo, vámonos ya, que el niño no va a la que está formando, y como él está a gustito, le da el niño, le da el niño, y hombre, que juegue, se tendrá que caer el niño, pues si es lo normal, ¿qué le va a pasar al niño porque se caiga? ¡Ah, con Dios, el árbol tiene un metro y medio, se va a abrir la cabeza! No pasa nada, el niño no pasa nada, del suelo no pasa, ¿vale? Cuando pasa una hora más, ya la pareja ya está peleada el todo, para aquí te queda, para aquí te queda tú, y aquí yo me voy, y no sé cuánto, al final, cogemos los cosis con copas, con los niños atrás, cabreago la pareja, ¿vale? Y al final, en vez de irnos a una barbacoa, para ir como ir al matadero, ¿vale? Yo me he llevado muchos años riéndome de eso, pero cuando lo he vivido y lo he analizado, he dicho, hostia, es verdad, a mí me ha pasado esto mil veces, y desde que no tomo droga, desde que no bebo alcohol, desde que no hago nada de esto, no me ha pasado nunca más, me he peleado con mi mujer, como todas las mujeres, se lo había que matar a todas, ¿vale? Pero, ¿no? A que sí, a que sí, ¿vale? Pero me he peleado con mi mujer por cosas normales de una pareja, ¿vale? Cosas normales de una pareja, ¿vale? Pero no porque las drogas mandan en mí, no porque las drogas mandan en mi mujer, ¿vale? Repito otra vez, me voy otra vez un poquito para antes, ¿vale? Todas consecuencias del alcohol y de las drogas son negativas, de verdad. Podemos quitarle toda la importancia que queramos, podemos verlo más en ti que en mí, podemos ponerle el nombre que queráis, pero que las consecuencias a la gente normal ya es negativa, ¿vale? A nosotros no es negativo, es nefacto. A nosotros nos rompe nuestras vidas, ¿vale? Voy a contar ya una última anécdota que me ha recordado este. Cuando yo ya me ingresé, fue porque me di cuenta que estaba ya perdiendo la chaveta, porque llegué, después de tres o cuatro días por ahí, creo que fue una feria en Sevilla o algo de eso, yo vivía en Sevilla y me acosté, claro, como yo me pegaba, tres días despierto, dos acostados, uno despierto, dos acostados, cuatro despiertos, yo tenía un descontrol, muy grande, llegó un día que yo abrí el frigorífico y, claro, en el frigorífico mío entraba un ratón y se mataba. Había una lata, un bote de nocilla por la mitad, una lata de atún abierta, ¿vale? Y por allí al lado encontré un cachopan más duro que un cuerno, ¿vale? Tosté el pan como pude, con mi globa era, ¿vale? Me eché la nocilla y le eché el atún. Y cuando me lo estaba comiendo, dije yo, digo, ¿esto qué coño es? Yo me estoy quedando ya pillado. Yo tengo que hacer algo, ¿qué yo? Porque yo ya, lo mío ya no es normal. ¿Vale? Y la bendición que apareció la que era mi novia, pobrecita, que después de haberla maltratado, haberla robado, haberle su perdería, apareció por Sevilla y yo como era tan chulo y tan prepotente, pues yo digo, ¿está va a volver conmigo? Nada más que le diga yo esto. ¿Qué día que pasa? Vámonos. Dice, muy bien, te vas a ir con tu puñetera madre. Te vas a un centro y cuando lleve un año me llama y si está bien, ya veremos lo que hacemos. Digo, mira, por lo menos me ha hablado. ¿Vale? Vamos bien. Y entonces fue cuando ya decidí ingresarme en un centro y ya después, pues gracias a Dios, he retomado mi vida. Hoy en día me dedico profesionalmente desde Instituto Galeno a tratar temas de adicciones. Tenemos dos centros, uno en Sevilla y otro en Málaga, centros de internamiento, donde además ahora estamos en un proyecto inmerso en el cual contamos con todos los loquitos nuestros. ¿Vale? Porque, claro, vamos a abrir aquí en Huelva, capital, ¿vale? Para darle cobertura a todo Huelva. Vamos a abrir en todas las provincias porque nosotros hasta hace, nada, bueno, hasta hoy mismo los ingresos son largos, son de un año y medio, dos años, donde hay que darle la vuelta al cerebro, ¿vale? Y empezar de cero, poner el trasímetro a cero y eso al final tiene un coste para la familia, un esfuerzo brutal para la familia, para el paciente, dos años sin generar, ¿vale? Entonces, hemos dado un pasito, una vuelta de tuerca y vamos a evolucionar para abaratar costes, para poder ayudar a mucha más gente, ¿vale? y vamos a centrarnos en estar en Sevilla y Málaga, los centros de encendamiento, pero que a los seis meses tengan esa cobertura en su entorno donde cada uno resida, ¿vale? Entonces, estamos inmersos en eso. Yo cuando me fui a Barcelona hace 21 años, de hecho, me fui siendo un cantador más, un cantante normal que había estado en un grupo muy bueno, que tengo un currículum bastante bueno artísticamente, ¿vale? Pero que yo me sentía una mierda, me sentía que no era nadie, yo sentía que si esto no era una enfermedad, a mí me tenían que matar, me tenían que colgar de un palo porque yo era mala persona, porque mi madre, que era una familia humilde, una familia normal, ¿vale? Había tenido muchos problemas por el alcoholismo de mi padre y mi madre, bueno, pues vendía oro por las calles, vendía oro a la gente, ¿no? A sus amigos, en el hospital, se buscaba a la mujer la vida para darnos de comer a todos mis... Y yo ganaba una fortuna, yo ganaba muchísimo dinero porque yo, con la tele y con esto, en aquella época la prensa del corazón pagaba auténtica burrada y yo me gastaba seis o siete millones de pesetas en veinte días y llegaba a mi casa y le robaba a mi madre el dinero que la pobre estaba desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche andando, vendiendo oro y cobrándole a Dita, a sus clientes, para poder ganar dos duros para casa, ¿no? Entonces, yo, mientras le robaba, la adrenalina me subía y yo no sentía nada, solo pensaba mañana lo cojo de otro lado y se lo pongo ahí. Pero al otro día eso era la mentira porque no había otro lado, lo que había era más cocaína, lo que había era más droga, ¿vale? Entonces, yo al final, cuando me acostaba esos dos minutitos que hablé antes de conciencia, yo decía, joder, ¿yo cómo soy capaz de hacerle esto a mi madre? Si yo no quiero a nadie en la vida más que a mi madre. No existe un amor más puro y más verdadero que el de una madre. ¿Cómo yo soy capaz de hacerle esto a mi madre? ¿Vale? Y entonces, a partir de ahí empezaron mis intentos de suicidio, lo intenté tres veces, no fui capaz nunca, nunca tuve cojones para hacerlo. Intenté cortar una botella de butano en mi casa abierta y la apagué y abrí una ventana para tirarme y no era capaz de tirarme, me volví a parar. Y la droga en mí ha hecho estragos. Me quitó la vida, me quitó mis ilusiones, me robó todo. Me quitó lo que más quería que era ser artista, me lo quitó. Me quitó a mi mujer que era lo mejor que me ha pasado a mí en la vida que gracias a Dios hoy la tengo a mi lado. No tengo nada bueno que decir de la droga. A mí cuando la gente le quita importancia a la droga le digo, tío, me abriría mi cabeza y mi corazón y te lo pondría en tu cabeza y en tu corazón para que veas hasta dónde puede llegar un drogadicto. ¿Vale? Cuando a mí me dijeron que esto era una enfermedad yo decía, sí, esto es una enfermedad, todo lo que tú quieras, pero el que se la ha tomado el sido yo. Con lo cual, el hijo puta soy yo. ¿Vale? Hasta que pude entender que es verdad que era una enfermedad y que esa multiplicación de tomarme dos a tomarme cuatro de cuatro a tomarme ocho de ocho a tomarme dieciséis no fue porque yo quería sino era porque mi cuerpo lo necesitaba. ¿Vale? Cuando después de veintiún años he comprobado que yo puedo hacer daño a terceros pero por circunstancias de la vida, por trabajo, por no sé qué, pero yo no soy capaz de hacerle daño a nadie, no soy capaz de robar a nadie. A mi madre me falta el tiempo para lo que le falte estar ahí. A mi familia, a mis niños, a mis amigos, a todos, yo intento de ser buena persona. Lo conseguiré muchas veces y otras veces no, pero lo intento. Todos los días me levanto y me recuerdo que soy drogadicto y que debo de tener cuidado porque yo funciono muy bien sin drogas y con drogas funcionaba muy mal. Con lo cual, al final es cierto que esto es una enfermedad. ¿Por qué? Porque si yo con drogas soy capaz de hacer lo peor, de robarle a mi madre y sin drogas no soy capaz de hacer nada de eso, es señal de que yo lo que tengo es un mal funcionamiento por culpa de la sustancia que necesito consumirla y cuando necesitas tomar droga te da igual madre, hijo, padre, da igual todo. ¿Vale? Cuando tú ves la diferencia y dices, hostia, esto es verdad, tío, esto es una enfermedad. ¿Vale? Y, bueno, deciros que yo hoy en día con 50 años llevo ya 35 años en el mundo de la música que no es fácil. ¿Vale? De una u otra manera sigo ligado a la música. Unos años he estado en televisión, otros años he estado de gira. Ahora que no estoy en televisión voy a volver a grabar discos. Con lo cual, no digo nada, tenemos que venir a Nerva a cantar. ¿Vale? Tengo dos clínicas de adicciones con el proyecto que os he contado con mucha ilusión de agrandar para poder ayudar a más gente. Tengo negocios de hostelería en Huelva. Tengo temas inmobiliarios. Tengo un montón de cosas ahora. Tengo mucho más de lo que necesito. Mucho más. Yo no necesito ni la mitad de lo que genero y además y no necesito la mitad de las cosas materiales que tengo. No las necesito para vivir. Pero ahora tengo lo más importante que tengo libertad. Tengo libertad de movimiento, tengo libertad de amor, libertad de quiero a la gente, que intento mejorar, intento ser mejor persona y eso me lo ha hecho a mí el dejar la droga, el cambiar como persona. Con lo cual, dicho todo esto, si alguien tiene dudas de lo que hace la droga, que me llame, que yo se lo explico. ¿Vale? Ahora sí me gustaría, ¿vale? Yo he contado, ¿no? a Rafa, que es parte de mí y parte de mi vida, ¿vale? Pero me gustaría, pues, ellos dos que me acompañan a todas, bueno, hay más, está por ahí mi marquito, mi marquito con fenómenos, Sergio también está por ahí, ¿no? El que le brilla la cabeza, ¿dónde está? Allí, allí, no le brilla nada la cabeza. ¿Vale? Chavales que han, somos muchos, ¿eh? La gente que le damos la vuelta a nuestras vidas. Eso de que la droga sale uno, de que, mentira, estamos para luchar, de la droga sale mucha gente y que encauzan su vida sale mucha gente, ¿vale? Pero, a mí me gustaría, Javi, es uno de los chavales que entró con nosotros, es de por aquí cerca, de San Bartolomé, él va en silla de ruedas, como lo habéis visto, ¿vale? recuerdo el día que vino a verme a Punta Hombría con sus padres y con la cara amarilla, tartajoso, con un miedo terrible, no a a la droga, sino al revés, ¿qué voy a hacer yo sin droga, Pepe? ¿qué voy a hacer yo sin droga? Si yo no sirvo para nada, yo estoy en una silla de ruedas. Y sus padres que me decían, es que mi hijo no es igual que los demás, mi hijo tiene una silla de ruedas. y yo le decía, tu hijo es igual que yo, lo único que no puede hacer tu hijo es salir corriendo, si sale corriendo me da un infarto, ¿vale? No creo que salga corriendo, pero que va a llevar una vida normal, seguro, en el momento que deje la droga. ¿Y hace cuánto? Ocho años y medio. Ocho años y medio. Madre mía. Pues, cuéntale tú desde el día que me viste un poco hambriento. Muy buenas a todos. Que, como ha dicho Pepe, si no lo creéis y no me habéis visto entrar, venga, en silla, en la rueda. Que no es mentira, vamos. Y esto es todo producto de la consumición de drogas. Os voy a contar un poquito mi vida, un poquito. Yo soy el tercero de cuatro hermanos, unos padres y una familia trabajadora, humilde. Y con el transcurso del colegio iba bien. Bueno, mentira, repetí séptimo. y ahí metí un poquito la pata. Ya se veía algo de los cuatro el que despuntaba un poco y no para bien. y lo que dice Pepe y decimos todos, la la puerta principal del alcohol. Probé el alcohol con 14 o 15 años. Ya me iba algo peor de los estudios. No no tenía esa vida que tenía cuando era más chico de irme con un amigo a jugar a su casa o estudiaba un poquito como se debía. Y con los años pues ya probé los porros. Ya los porros eran diarios junto con el con el alcohol. Y sobre los 17 o 18 descubrí la cocaína. La cocaína pues yo no tenía dinero para pagarme todos los días ni todos los días de semana de cocaína. Entonces fue de lo que podía y cuando no podía pues como somos adictos mamá ¿dónde que quería comprar que yo voy? Pues yo iba a comprar y pedía dinero fiado o compraba algo y pues ya después mi madre vendrá a pagarte lo que no está aquí que ha ido a un mandado a fuera del pueblo. O le quitaba dinero a ellos tenían una hucha para irse de viaje los dos y y se la abrí y se la quité y en ese de los 18 a 19 probé también la droga de diseño el éxtasis. Entonces pues las litronas y los porros eran prácticamente diarios y un fin de semana el éxtasis y otro la cocaína. Yo ya yo no me veía con peligro para nada pero mis hermanos sí o mis amigos ¿tú qué hacías con tal allí? ¿tú qué hacías con con esa cara o ¿por qué vienes así a casa? ¿qué te pasa? ¿ya no te vas con tus amigos? y ellos se daban cuenta menos que era una enfermedad ni yo menos y durante ese transcurso de años tomando droga he sido lo peor he sido lo peor maltrato psicológico embuste todo eso pero lo que más daño me hacía era el no quererme yo el no valorarme yo y a los 20 años pues pasó esto esa noche pues tomé todo tomé de todo todo lo que alternaba porque no tenía dinero pues esa noche me lo tomé todo y nada empezamos una tarde y ya por por la mañana al día siguiente pues nos dio por subir a un poste de alta tensión de luz no me acuerdo de nada habíamos cuatro más yo quedé así y un amigo murió con 20 años y va más alto que yo le he dido la descarga a él pues el hecho de yo quedarme en tiene otras secuelas ¿no? pues todo eso lo aprovechó mi enfermedad para consumir todos los días y por cualquier motivo que si me duele que qué pena de mi amigo consumía qué pena de mí pobrecito y no sé nada entonces pues todo eso lo utilizó la droga para tomar pues tuve el accidente y me dieron el alta y volví a consumir para que veáis la fuerza que tiene la droga y la enfermedad habiéndome quedado en silla de ruedas y había muerto mi amigo pero ya era peor ya era empeñar relojes que me regaló la madre de mi amigo meter que mi hermana me tuviese que ir a pechar lo peor lo peor como ha dicho Pepe y que para divertirse no es nada empezamos con el alcohol y terminamos en una habitación tomando solo no diría ni una sola cosa buena la droga ni una entonces pues yo no sabía que era una enfermedad pero que tenía un problema y pedía ayuda a mi familia y estuvimos viendo y vimos Instituto Galeno y tuve una entrevista con Pepe en el 2015 ingresé yo yo me llevé 35 años viviendo con mis padres bueno enseñaba ruedas menos pero que es que yo no hacía nada ni trabajaba bueno es que no sé si iba a llegar a mi pueblo es que yo tomaba el ayuntamiento cuando trabajaba el ayuntamiento en fin barbaridades que hemos hecho mucho y yo no sabía hacer nada lo que es un niño normal responsable de hacer una cama de ayudar a tus padres o nada y llegué aquí y yo había dificultades por todas partes pero con esfuerzo disciplina constancia y querer dejar la droga yo me he ido superando me he ido conociendo porque yo al que conocía era al otro que tomaba pero al que soy hoy en día no tener unos valores unas responsabilidades yo me he quedado en Sevilla a vivir también me engañó una sevillana y también fue motivo de quedarme aquí en Sevilla pero yo no soy consciente si soy consciente ahora sí pero que era capaz de que que ellos me iban a enseñar un camino que es por donde fueron ellos y yo lo iba a conseguir no hasta mi padre mi padre que ha hecho cuatro años que ha fallecido por cáncer cáncer que tenía ya se lo tenía avanzado pero él iba a terapia cuando podía y fijarse si hombre en mí confiaba un poquito pero en el centro más todavía y en sus y los profesionales que si yo dejaba la droga él se curaba del cáncer de páncreas entonces eso a mí me marcó mucho para seguir apoyándome para no volver a consumir más porque ahora veo atrás todo el dolor que he hecho pasar porque no solo nos hacemos daño de nosotros como tú también ha dicho Pepe yo no tenía relación con mis hermanos ni con mis padres nada que era para pelear para discutir entonces muy agradecido aunque el esfuerzo lo hice yo pero el camino me lo enseñaron ellos y que le tengáis más respeto a la droga se llame como se llame y nada muy contento y muy orgulloso de haberte conocido Pepe a ti y a tus compañeros sin duda son ejemplos de superación total yo creo que la vida si miráramos un poquito más allí cuidado esto disciplina orden y al cabo de los años los escucha como hoy decir que cuando el padre me dijo a mí que su hijo era distinto porque estaba en una silla de ruedas y que no era normal que no servía para nada a que realmente ha hecho su vida vive con su novia se ha hecho novia se busca la vida por ahí hace sus cosas y además yo no sé si es que le dará muchos besos que le ha cogido el rollo a todas las charlas quiere venir y yo voy yo voy a esta no os imagináis lo que el orgullo que uno siente y y la grandeza de ver que el ser humano siempre es capaz de cambiar de verdad que ese es el mensaje que yo siempre doy si yo pude tú puedes si tú puedes tú puedes si tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes y todos tenemos algo que cambiar en nuestra vida solo hay que ser humilde para verlo humilde no es llevar un polo del rastrillo humilde es un estilo de vida es una forma de vida y bueno entre los dos nos juntamos uno este dice que estaba muy tranquilo y ha abierto las tres botellas de agua ¿sabes? digo ¿habí cómo está? dice yo estoy bien estoy bien muy tranquilo y ahora me he fijado y tiene las tres botellas abiertas ¿sabes? y al serio le preguntaba antes y digo ¿habí cómo está? dice yo veo demasiada gente dice bueno yo cada uno tiene su historia ¿no? pues yo recuerdo cuando llegó Sergio yo hablaba con la madre por teléfono ¿no? con la madre con la madre que no soy capaz de llevarlo que dice que sí pero que mañana yo diré que se ponga escuché y tú me vas a volver mi loco que yo soy drogadista igual que tú ¿eh? como no te venga mañana voy para Nerva te busco y te revoleo ¿eh? no, no te doy mi palabra que mañana estoy y yo hablando con mi con la doctora que es mi socia ¿sabes? que además la doctora es adicta a recuperar también con lo cual también tiene una pedra como nosotros ¿vale? no es una doctora al uso ¿verdad? ¿sabes? todo el mundo espera que una psicóloga te va a poner tranquilo te va a poner no sé qué esta revesta te pone boca abajo en 0,2 ¿vale? y yo le decía Isa yo hablo con la madre que a mí me parece muy buena gente la madre pero esta gente no se hacen con este este es un indio tela además este me está contando a mí una historia para no dormir este es lo que tiene mucho este no quiere dejar la droga chiquillo vamos llevándolo para Málaga mira lo mejor porque este de Sevilla cuando le doy un apretón este se viene andando para Nerva este coge por aquí por los huertos y este en una hora y cuarto está montando el tren de aquí dando vueltas quitándole la cartera a los turistas ¿vale? vamos para Málaga y cuando llegó a Málaga eso se puede contar ¿no? cuéntalo todo no además ya ya prescrito con lo cual ya no da igual ¿no? ¿tú qué tiempo lleva? ahora el 19 de septiembre ha quedado 5 años 5 años entonces no se espera al 19 de septiembre pero a mí me llamó cuando me lo llevo para Málaga me contó una historia que vamos Pablo Escobar era un subnormal al lado de este Pablo Escobar no era nadie al lado de este ¿vale? y en esa palabra me decí pi porque si no empiezan todas las asociaciones ahora no guerra ¿sabes? y yo no me di cuenta que lo está grabando y total empezó y cuando llegaba a Málaga me di cuenta de que la mitad de las cosas que contaba digo hostia es verdad ha llamado la Guardia Civil diciendo que este tío que es un testigo protegido que no sé cuánto que no sé qué y yo notaba que cada vez que él hablaba con la Guardia Civil formaba un lío que te cae se ponía nervioso se bajaba del piso la liaba y yo decía y yo esto y esto no puede ser una semana otra semana este se va a arrancar así no va a arrancar la vida este se va lo único que tiene que tener en su cabeza es deporte terapia y comer muy bien y ya está esto es lo único que tiene que tener en la cabeza y entonces yo hablé con un Guardia Civil yo no sé el Guardia Civil quien sería el tío de luego un disco mío no lo va a comprar porque le dije de todo ¿sabes? total que yo hablé con el Guardia Civil y le dije mire usted este hombre no será Pablo Escobar ¿no? un tío de Nerva con la pinta que tiene que pesa 40 kilos la cara la cara majarón que tiene usted no tiene conocimiento para lo que usted está hablando caballero y este hombre usted lo ve como un indio que lo puede utilizar para sacar información yo lo veo como un paciente mío que tiene que recauzar su vida y se tiene que curar con lo cual aquí en este triángulo el que sobra es usted se va a usted a hacer puñetas y si quiere me denuncia pero este hombre yo voy a poner todo lo que pueda de mi mano para que se cure y para que se cure usted se va a hacer puñetas hasta luego y le corregue la verdad me la jugué me la jugué ¿vale? después vino a la terapia después vino a la terapia vino y se lo querían llevar y le dije yo me tiene que llevar a mí también y como vio lo que yo comía dijo me voy a dejarlo allí ¿vale? a partir de ahí empezó un día otro día ¿vale? y bueno yo he contado esto para que tú te relajes tampoco no lo he conseguido no lo he conseguido porque te den como al guardia civil y ahora habla tú bueno tengo que decir que es el que nos hace llorar en todas las charlas ¿vale? con lo cual aquí hoy verás tú los pañuelos y los reyes me va a costar mucho porque no es igual a dar una conferencia en un pueblo que no es el sitio donde he consumido en el sitio donde me he criado y me va a costar mucho pero bueno lo voy a hacer porque creo que le voy a dar una patada buena a la enfermedad y creo que que lo necesito también porque creo que también le debo algo a la gente del pueblo por por muchas cosas entonces me va a costar pero le voy a echar cojones yo empecé muy pronto con las drogas yo con 11 años ya había probado los porros y el alcohol eso me llevó a a tener una vida pues de locura de 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 no estar en la realidad de fiesta de gastar dinero de peleas de de cosas que no son normales en un niño de 12 a 14 15 16 años entonces pues tuve una carrera un poco mala yo no no estudié no no hice nada nunca en el colegio fui muy malo mis padres no podían hacer carrera de mí lo intentaron muchas veces y no nunca lo consiguieron yo estoy aquí gracias a ello y también estoy gracias aquí también tengo que decirlo a a lo que he pasado si no hubiera pasado lo que lo que he pasado lógicamente no me hubiera recuperado porque para recuperarse una persona que es adicta y una persona que está en la droga lo tiene que pasar malamente si no 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 se recupera yo lo he pasado bastante mal también lo he pasado bien no voy a negar que también he disfrutado la vida pero los primeros momentos lógicamente lo voy a resumir todo un poco porque no puedo hablar yo todo ordinero como ha dicho Pepe la persona que es adicta y que no controla la droga como era mi caso que yo no lo controlaba yo fumaba porro yo tomaba cocaína yo todo lo que me echaran llega un punto que eso no te hace nada como ha dicho Pepe el alcohol es una droga puente y yo lo he visto en mí porque yo estaba tan bien y salía un día de fiesta pero era tomarme una copa o una cerveza y tenía que recurrir a las drogas porque si no 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 me sentía bien no me hacía nada el alcohol entonces yo eso lo veía como una cosa normal porque entre los amigos y la gente que me juntaba y en la época que yo me crié pues eso era medio normal entonces pues yo no lo veía malo pero lógicamente cuando fue pasando el tiempo pues yo ya me daba cuenta de que de que no lo controlaba al principio si estuve muchos años que que lo controlaba entre semana pero los fines de semana lógicamente nunca lo controlaba yo llegaba el viernes y cuando salía del trabajo lo primero que hacía era meterme en mi casa bebé copa juntarme con unos cuantos de amigos y jartarme de de cocaína de porro de marihuana de lo que de lo que cogiera entonces yo cuando se me rompió el silencio clínico de la enfermedad fue una relación que he perdido muchos años y y eso fue como ha dicho el compañero fue el motivo que nos damos nosotros porque nosotros siempre buscamos una excusa me he enfadado con mis padres me he enfadado con mi novia me he enfadado en el trabajo he tenido una pelea con un amigo tanto cosas malas como cosas buenas he cobrado me voy a pegar una fiesta me ha tocado algo me voy a pegar una fiesta o x entonces yo eso lo aproveché para para probar otras drogas fue a los 27 años más o menos no lo recuerdo muy bien porque tengo laguna de esa época porque no yo no estaba bien mis padres lógicamente no podían conmigo en ese tiempo estaba enfadado con ellos y yo pues estaba trepichando con las drogas me iba a Sevilla me iba a Huelva me iba a sitios donde la podía conseguir más barata porque lógicamente yo no me podía costear el consumo que tenía pero cuando dejé esta relación estoy y mira cuando se terminó esta relación pues lógicamente pues esa era la excusa perfecta para para jartarme porque lógicamente ya no tenía nadie de que me fuera a decir no salga o no tomes o donde va donde no va y probé otras drogas mezclé la cocaína con la heroína y eso pues fue lo peor que hice en mi vida hay veces que pienso que fue lo peor y hay veces que pienso que fue lo mejor también por otra parte porque como se me rompió mi silencio clínico de la droga ahí eso fue lo que ya detonó mi eso fue una bomba y eso fue lo que hizo darme cuenta de que yo tenía que que hacer algo me costó muchísimo trabajo perdí trabajo perdí amigos perdí todo yo lo perdí todo yo me vi en la calle mis padres hicieron bien en dejarme en la calle aunque siempre los padres los padres nunca te dejan estuve como un año un año y pico tirado y un día me encontré solo ya cuatro días sin consumir y fui a mi casa y hablé con mi madre y le dije que necesitaba yo le dije que necesitaba ayuda y corriendo llamo a mi padre llamo a mi hermana y me brindaron la ayuda de momento me costó trabajo pero yo pensaba que era eso o era la cárcel o era el cementerio o era no sé qué es lo que hubiera sido de mí si es verdad que hay que tener mucha fuerza de voluntad pero hay que pasarlo malamente si no lo pasas malamente es muy difícil recuperarte y también tengo que decir que si no hubiera sido por la familia que tengo yo no estaría aquí como ha dicho Pepe me costó unos pocos de día pero al final me fui decidieron al principio de llevarme a Sevilla pero yo le dije que a Sevilla no me podía ir entonces decidieron de de llevarme a Málaga y y yo una de las cosas que me decía para darme fuerza a mí mismo porque yo veía que no podía salir porque eso eso no se puede explicar nada más que eso lo entenderá el que el que haya pasado por ahí el que esté pasando por ahí y el que haya vivido esa experiencia eso es un bicho que se te mete dentro que no puede salir no puede salir de ninguna de las maneras yo necesitaba consumir para comer yo necesitaba consumir para ducharme yo necesitaba consumir para beberme un vaso de agua yo me levantaba por la mañana con dolores de espalda de cabeza de cuerpo de yo estaba muerto en vida el último año ese entonces yo lo que estaba diciendo el mensaje que yo me daba a mi cabeza para para darme fuerza a mí mismo y demás era que todo el sufrimiento que le había dado a mis padres que antes de que se me fuera de que me hubieran recuperado de que me hubieran recuperado y lo estoy consiguiendo tampoco me arrepiento de nada de lo que he hecho porque yo creo que la vida para unos es de una manera y para otros de otra gracias también a la vida que he tenido hoy soy la persona que soy me doy cuenta de muchas de las cosas hoy sí puedo decir que tengo una vida plena he recuperado mi vida al cien por mil he tenido que dejar muchas cosas muchas y hoy en día tengo lo que yo quiero tener no no me rodeo de la gente que no me aportan no me rodeo de de cosas negativas y también tengo que decir que una vez que te recupera aunque lo pierdas todo una vez que te recupera se recupera todo en esta vida todo yo me quedo con una frase que decía Pepe en las terapias cuando yo me estaba recuperando que decía la vida es esto dice tú has vivido esto dice y el tratamiento es esto dice todavía te queda todo esto por vivir dice merece la pena ¿no? y gracias a esa frase de él de Isa de los monitores porque como él ha dicho todos los monitores los terapeutas la psicóloga todos son adictos recuperados y eso te ayuda a que te entienden perfectamente cuando tienes malestar cuando necesitas salir del piso cuando necesitas irte a correr cuando necesitas hablar con un compañero porque fácil no es si si tengo que decir que esto es fácil no es fácil esto también debería de servir para la juventud por si que yo entiendo que son jóvenes que dicen que quieren probar cosas y demás yo era una persona que lo quería probar todo a mí todo lo prohibido me daba morbo todo y eso me llevó a a pasar por lo que pasé entonces como he dicho antes yo lo he recuperado y todo al cien por mil tengo una nueva pareja voy a ser padre hoy a venir está sin está muy llorado últimamente llora viendo y lo que quiero decir con esto que que espero que le sirva a muchas personas mi experiencia que no duden en pedir ayuda que sin ayuda esto es imposible es imposible si eres adicto es imposible hay muchos tipos de de personas que se drogan gente que se droga los fines de semana o beben fines de semana o se toman dos cervezas y se van a su casa y pueden tener una vida plena como dice Pepe yo no yo está claro de que yo desde el día un 19 de septiembre del 2019 que entré en el tratamiento hasta hoy día no se me ha ocurrido nunca ni se me ha pasado por la cabeza no se me ha ocurrido ni se me ha pasado por la cabeza tocar nada porque yo sé que que esa es mi muerte yo puedo hacer todo en esta vida todo menos tomar droga y lo demás lo puedo hacer todo hoy también al estar aquí pues me ha costado un poco más de hablar porque lógicamente esta es mi zona de consumo yo me he criado aquí pero también también por otra parte me llena mucho porque siento que tengo sobrina tengo sobrino tengo amigos y hay gente joven y quería que escucharan mi relato por por si a algunas personas le pueden valer que no no todo es salir de fiesta y drogarse yo hoy disfruto de una barbacoa tomándome una coca cola disfruto con mi novia dando un paseo disfruto en el campo sin tener que drogarme sin tener que beber sin tener que hacer nada de nada salir con el pepa de una huerta salir con cualquier compañero voy a pescar voy a cazar hago lo que me da la gana y no necesito drogarme para nada y soy que compra moto soy el más feliz del mundo lo que pasa es que para llegar hasta aquí lo que sí es verdad que que cuesta mucho y al principio nada te llena cuando dejas la droga sientes un vacío tan grande en el cuerpo que que parece que te lo han quitado todo por dentro eso lo vas recuperando más poco a poco es un proceso es muy largo recuperarse de la droga no es un año ni dos es muchísimo tiempo y en el caso de nosotros es para toda la vida si nosotros no cuidamos nuestra enfermedad durante toda la vida puedes caer pase en 10 pase 15 pase 30 lo que sí es verdad que nosotros intentamos en el tratamiento este yo me alegro muchísimo de haber entrado en este tratamiento porque en el tratamiento este te enseñan a poder hacer lo que te dé la gana a poder estar con quien te dé la gana ir donde te dé la gana y hacer lo que quieras pero tener libertad pero lo único que no podemos hacer es como ha dicho antes Pepe una persona que tiene azúcar no se puede comer un dulce pues yo que soy drogadicto y soy adicto lo único que no puedo beber alcohol fumarme un porro tomarme una raya pero lo demás lo puedo hacer todo entonces lo que te estaba diciendo que en el tratamiento este él nos enseña hasta con los mismos compañeros que nos hemos recuperado con gente sana con gente que te aporta con gente que que va por la vida de bien y no sé qué me va a contar estoy muy nervioso me ha costado mucho hablar aquí en mi pueblo porque no es igual dar una conferencia en el sitio de consumo donde yo he vivido donde me he criado y donde lo perdí todo porque yo lo perdí todo aquí y ahora todo el mundo te quiere no sé qué qué más contar lo que sí decir es que gracias al tratamiento gracias a Galeno gracias a mi familia que se lo agradeceré toda la vida y no tengo más nada que decir a vivir bueno yo creo que que es bonito lo bonito ver a gente que que es capaz de salir de un pozo un pozo muy 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 oscuro muy oscuro pero que al final siempre hay luz siempre hay luz efectivamente lo he dicho antes con él como una persona que su familia mismo decía que no como hoy lleva una vida totalmente normal como otro chaval que la sociedad lo vio mal lo vio como hoy en día es capaz de tener una vida normal con su pareja su niño su familia y además tengo que decir que en serio es un gran tío un tío que ayuda mucho a sus compañeros que da más que recibe y eso siempre se lo vimos desde el minuto uno yo quiero hoy el otro día fue en San Bartolomé y le dimos las gracias a él hoy quiero darle las gracias a Sergio porque él ha movido junto con su hermana el que estuviéramos aquí y yo quiero dar las gracias al ayuntamiento por supuesto por cedernos el sitio por el interés que habéis puesto en las redes además no vea una que puso para que traía esta nerva no vea la que la han dado la pobre la ha andado por todos lados y digo no vea sabor que al pueblo esa no viene por nerva más en la vida no se monta más en el tren de aquí y daros las gracias de verdad a todos los que estáis aquí porque hemos empezado a las siete y cuarto por ahí son las nueve una charla es lo más aburrido es un coñazo es muy aburrido y sin embargo os he visto a todos aplaudiendo riéndose con lo cual es señal de que os había entretenido y de que algo del mensaje os habrá llegado de verdad quiero daros las gracias a todos por perder dos horitas con nosotros pero esta noche aquí vale si hay alguien que se merece una mención especial vale es la familia de Sergio porque a mí me ha elegido mi madre para que sea toda la que tiene que hablar y me ha dado los días mi madre me ha dado los días yo me he escrito aquí unas palabras pero yo creo que con lo que han dicho eso ya tengo ya poco que decir mi familia quería aprovechar hoy para dar las gracias al Instituto Galeno en especial a Pepe a Isa que es la psicóloga que a día de hoy no sabemos cómo lo convenció el día que vino mi madre pidiéndome por favor que buscara un centro para mi hermano me metí en las redes sociales en internet y escuché hablar de Galeno y vi que tenía muy buenos comentarios mi madre en el momento que le di el teléfono agarrándose a un clavo ardiendo llamó a Pepe consiguió que Pepe habla con mi hermano lo convenció y al día siguiente hicimos las maletas y nos fuimos para Málaga fue un viaje que no se nos olvidará en la vida interminable pero allí lo dejamos con una frase que nos dijo Isa que nunca se nos olvidará que dijo o estás aquí o ya sabes lo que te espera esto va a ser muy duro pero es la única salvación y allí lo dejamos y si largo fue el camino de la ida de la huerta sin saber si aquello merecería la pena sin saber si aguantaría pero aquí lo tenemos luchó como un león tuvo sus hartos sus bajos muchas ganas muchas veces quiso abandonar pero ahí estaban sus compañeros que lo apoyaron y supieron cómo tratarlo y él cogió las herramientas que se le estaba dando en la terapia para seguir adelante y fue un mes dos una pandemia y aquí está nosotros queremos darle las gracias por haber tomado nuestra ayuda porque es un campeón porque esto es de valiente porque no todo el mundo es capaz y ya por último pues aprovechando que está aquí me gustaría que tomaran ejemplo y que todo aquel que se viera en la necesidad de pedir ayuda que la pida que hay salida que aquí está un ejemplo y que queriendo y pidiendo ayuda todo se puede muchas gracias bueno yo no sé si alguien quiere preguntar algo que pregunte ahora ahora habla es complicado pero bueno si alguien quiere preguntar algo vale o si corto lo que sea pues ahí fuera nos vemos y me preguntáis lo que queráis si necesitáis algo de mí de mi persona o de mi equipo o de mi gente la familia de serio tiene mi teléfono tiene todo vale y si no en internet ponéis pepe marismeño y ahí os sale todo y además os sale hasta mi teléfono porque a mí nunca me ha importado que me llame la gente para informar y para ayudar dicho esto muchas gracias de verdad otra vez al ayuntamiento vale porque el que las instituciones os impliquéis es muy importante porque hoy hemos vivido momentos bonitos emotivos cosas duras de la vida que hemos vivido los tres vale pero lo más importante de todo es que al final todos los que estáis aquí tenemos un primo un familiar un vecino un amigo con problemas de droga que sepáis que se puede salir que nosotros hemos salido y que los tres llevamos una vida de puta madre vale y que estamos dispuestos a ayudar al que lo necesite así que mil gracias yo quiero decir una cosa que te voy a ir ahora que estoy un poquito más tranquilo sé que esto se está grabando lo va a ver gente ha venido mucha gente joven hay mucha gente joven en el pueblo tanto en Nerva como en la cuenca minera y quiero terminar esto con una cosa es un es un escrito que yo leí lo leí tarde yo me hubiera gustado haber leído esto antes pero yo cuando lo leí se pasó mi vida en en un minuto que se tarda en leerlo y esto va y esto va para toda la gente que algún día se le pase por la cabeza por la cabeza probar algo o se le pase por la cabeza hacer alguna tontería dice hola soy la droga si me pruebas tengo siete cosas seguras para ti una vida llena de sufrimiento te alejaré de tus seres queridos prometo destruirte emocional y físicamente te esclavizaré para que solamente dependas de mí haré que despiertes pensando solo en mí y que me busques con desesperación te aseguro que llegará el momento en que solo desearás morir nunca nunca te saciarás siempre desearás más y más no importa lo que tengas que hacer para conseguirme robar y hasta matar ahora me despido y te dejo mi dirección el cementerio la cárcel o los hospitales la droga gracias